Simplemente hacer todo el diseño de la consola mágico y hermoso es una cosa extra que ustedes pueden añadir. Es una cosa que ustedes pueden utilizar para tratar de educarse en una época en la que no nos tocó aprender de esa manera. Pero no va a salvar una mala grabación, no va a arreglar una mala mezcla, no va a arreglar malas decisiones de producción. Es un merengue que le pueden agregar algo que ya esté hachido y que además ustedes pueden usar para tratar de acostumbrarse. Entonces no significa que ahora cada vez que se sienten a tratar de mezclar es voy a poner un chorro de cosas en todos los buses para ver cómo va sonando, sino que más bien ya que llegaron al punto en el cual dicen esto funciona, ok, nada más voy a echar para atrás mis faders y voy a volver a subirlos a esa posición en la que los tenía, pero a través de un sentido de consola para saber dónde me estoy equivocando. E incluso si yo llego a poner otra vez aquí el compresor a menos 18, aquí se va a sentir más porque esta mezcla está más trepada. Pero como yo puedo escoger mi nivel de referencia. Yo considero que sobre menos 8 y menos 6 es un buen punto, porque no molesta y puede hacer empapaje. Entonces